Hoy, después de una semana de nuestro famoso programa Callejeros Música Clandestina, nos encontramos con uno de los artistas más conocidos en nuestro país, que desde que vio el programa no lo pudo olvidar. Hoy, en Callejeros, David San Pedro. David, cuéntanos, ¿qué tal te pareció Callejeros Música Clandestina? Genial, el otro día estuve viéndola por internet y estuvo genial. Fantástico. ¿Qué es lo que más te gustó? Lo que más me gustó fue lo de... La mocha, la mocha, el conejo de la mocha. La mocha tenía un conejo chiquitito y juguetón. Le volaba mogollón. La mocha, la mocha, el conejo de la mocha. Y este sigue igual ahí. Seguiremos informando con Callejeros David San Pedro. ¡Gracias! ¡Gracias!